Les presentamos las noticias de hoy lunes 26 de agosto Breves policiales En San José Pinula, policías de la Comisaría 13 capturaron a José de 50 años señalado de agresión sexual con agravación de la pena según orden de captura de un juzgado de Guatemala En la colonia La Reformita Zona 12, policías de la SGAIA capturaron a Ana de 34 años cuando llevaba 15 piegras de crack y 15 cápsulas con cocaína En Oratorio Santa Rosa fue capturado José de 28 años por portar ilegalmente una pistola Ya son 60 los detenidos por portación ilegal de arma de fuego en este departamento Herbert de 24 años alias Chabelo fue capturado en la aldea San Luis San Sebastián Retaguleo un juzgado de Quetzaltenango lo requiere por el delito de amenaza En la terminal de buses Zona 4 de Retaguleo fue capturado Esteban de 44 años presunto responsable de agredir con arma blanca a un hombre de 63 años En la zona 1 de Chiquimula detuvieron a José de 28 años por el delito de violencia contra la mujer requerido por un juzgado local Capturan a dos presuntos extorsionistas y sindicados de lavado de dinero La comisaría 16 reporta que en la colonia Villaverde, Ciudad Quetzal, San Juan Zacatepeque dieron cumplimiento a dos órdenes de captura para Axel de 27 años una por extorsión de fecha 16 de mayo y la otra por lavado de dinero u otros activos de fecha 11 de marzo ambas de un juzgado de Guatemala En otro caso, en Mataca, Escuintla, Jalapa investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas, Di Panda Capturaron a Enrique de 27 años, también en cumplimiento a dos órdenes de aprehensión la primera de un juzgado de Villanueva de fecha 26 de junio por extorsión y la segunda por el delito de lavado de dinero u otros activos de fecha 8 de agosto requerido por un juzgado de Guatemala suman 1.239 los extorsionistas en este año INSIBUME reporta sismo de magnitud 4.1 La institución sismológica informa que sismo ocurrió a la 1 y 5 horas de este lunes El reporte instrumental de intensidades elaborado por el Instituto Nacional de Sismología, Volcanología, Meteorología e Hidrología INSIBUME indica que el sismo fue de 4.1 de magnitud a 10 kilómetros de profundidad coordinan labores para controlar incendios en viviendas de Boca del Monte Socorristas combaten incendios registrados en la 5ª avenida y 3 calles de la zona 2 de Boca del Monte Vía Canales, bomberos voluntarios informan que han sido utilizados más de 2.400 galones de agua para sofocar el siniestro Además, las acciones se llevan a cabo desde 3 puntos para evitar que el fuego se propague a otras residencias Esmundo González advierte que situación de Fiscalía carece de garantías La Fiscalía de Venezuela solicitó a Esmundo que comparezca por una investigación por supuesta conspiración El abanderado de la oposición mayoritaria de Venezuela Esmundo González Urrutia dijo que la situación del Ministerio Público para que comparezca este lunes como parte de una investigación por supuesta conspiración y otros delitos carece de garantías de independencia y del debido proceso Para más información visita nuestra página IzabalenseTV.com Desde la ciudad de Puerto Barrio Reportó Orlando Ramírez Para IzabalenseTV y Radio Feilo